El otro día se me ocurrió la idea para hacer este vídeo, estaba navegando por internet, surfeando y mirando en Google se me ocurrió poner WeThink y es muy curioso lo que sale. WeThink, ¿qué están opinando tus clientes de ti? Es muy muy curioso, os lo voy a contar en este vídeo. Soy Sergio Nogue, soy abogado, voy camino a juzgado. Acompáñame de camino, te cuento lo que di porque es curioso y muy significativo, no cabe duda. ¡Vamos para allá! Como os decía, buscando en Google, o podéis hacer vosotros la búsqueda, pues buscando en Google puse la parada WeThink y la búsqueda fue muy curiosa. Lo primero que aparece es el WeThink Center. WeThink Center es lo que antiguamente era el Palacio de los Deportes de Madrid, donde se celebran un montón de conciertos constantemente, se hacen también eventos deportivos y aparece ese patrocinio de hace un tiempo WeThink y aparece ese pabellón, ese centro. Justo debajo ya aparece WeThink Bank, que es el banco, realmente es WeThink, aparece después. Y ese WeThink Bank aparece con una valoración muy muy baja, 1,7 sobre 5, es muy bajo, es desastroso. De modo de ejemplo os diré, WeThink Center tiene un 4,5 sobre 5, nada que ver. Nosotros tenemos un 4,7 sobre 5, es una maravilla, la verdad es una cosa para estar muy orgullosos porque esa es la valoración que te hacen tus clientes. Pues como os digo, ahí veréis, si buscáis por WeThink veréis que la valoración es un 1,7. Los comentarios, las reseñas que hace la gente son un verdadero desastre en su inmensa mayoría y de hecho, aquí veréis un pantallazo que hemos capturado de la búsqueda en Google, aparecen los términos más usados en esos comentarios, esas reseñas que deja la gente a la página web de WeThink. Y bueno, las palabras que aparecen en primer lugar, en los primeros lugares son desastrosas. Después, lógicamente, de tarjeta, porque comercializan tarjetas, enseguida aparece estafadores, el término estafadores. O también usureros, también aparece acosadores, son terminología que usa la gente al dejar reseñas en WeThink. Y además de manera reiterada, quiero decirte que esto no es solamente que aparezca una vez o dos, pues esto es el pantallazo, veréis que es una de las más importantes, las más buscadas. Lógicamente, buscan palabra comisiones, porque las comisiones son muy altas, o los intereses, porque son muy altos. Los datos, problema con los datos personales que existen, pero si os fijáis, en esas primeras búsquedas aparecen términos demoledores, o sea, la palabra estafadores, la palabra usureros o la palabra acosadores, es eso en lo más calificado dentro de las reseñas que tiene WeThink. Un auténtico desastre. Con el 1,7 os lo digo todo. Una barbaridad. Esto, lo que están diciendo los usuarios de WeThink, o sea, esto es lo que se comenta en Google de WeThink, de manera general, o sea, estos son resultados generales, no es uno en particular. De hecho, mirando las reseñas, recuerdo que había una que era de un ex trabajador, una persona que había sido teleoperador para WeThink, y que dice que lo había dejado. Lo pone en la reseña, si la buscáis está ahí. Este ex trabajador dice que lo había dejado porque, bueno, él entendía que estaba dañando a familias enteras, y que por tanto moralmente no podía continuar y que dejaba el trabajo. Lo pone en la propia reseña de WeThink, de unos trabajadores. Esto es brutal, es demoledor. El mismo ex trabajador decía que es que jamás conseguirás pagar la deuda, y lo repetía varias veces, o sea, si contratas una tarjeta de esto, jamás conseguirás pagar la deuda. Porque, como ya os hemos dicho en otros vídeos, os lo dejaremos luego para que lo podáis ver, una vez que contratas con WeThink, ya eres un cliente cautivo, ya estás atrapado a base de intereses, intereses sobre intereses, y al final acabas pagando deuda, deuda, intereses, intereses, y apenas pagas principal, y eso se alarga muchísimo en el tiempo. Tú piensas que estás ya saldando la deuda y todavía sigues pagando intereses, y los intereses de los intereses, y aquello no se acaba nunca. Entonces, por eso ese comentario, era una reseña que era muy destacable, porque no lo estoy diciendo yo, o sea, que esto no son palabras mías. Esto es lo que está diciendo un ex trabajador. Y como os digo, las calificaciones generales son un auténtico desastre. Al verlo, se me ocurrió hacer este vídeo, para que lo sepáis, lo podéis comprobar, ¿eh? Lo metéis en internet, buscáis en Google, buscáis WeThink, y ahí os aparecerá. Todo esto es el feedback de miles de clientes que tiene WeThink, que están sufriendo y padeciendo esto. Así que, si tienes una tarjeta WeThink, no lo dudes, llámanos, y sin ningún coste ni compromiso, miraremos tu situación, y veremos si es reclamable, si puedes, pues eso, anular, y olvidarte esa dichosa tarjeta, que tanto daño está causando a miles y miles de clientes. Este es tu canal, este es Camino a Jodoado. Aquí estamos siempre al tanto de todo lo que salta, todo lo que hay, para informarte sobre este y otros muchos temas. Así que, ya lo sabes, camino a Jodoado. ¡Gracias!